El Gobierno Federal de México ha publicado un decreto que emite la Ley de Protección de Espacio Aéreo Mexicano aprobada por el Congreso. La Secretaría de Defensa Nacional será la autoridad encargada de vigilar y proteger el espacio aéreo en términos de seguridad nacional. El Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo emitirá procedimientos de coordinación e intercambio de información para la aplicación de la ley. El decreto también prevé la creación del sistema de vigilancia y protección de espacio aéreo mexicano, que incluirá a la Sedena. La Comandancia de la Fuerza Aérea, la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo y la Secretaría de Marina. La oposición considera que la ley militariza el espacio aéreo al permitir al Ejército controlar la cadena de operación aeronáutica. La ministra Yasmín Esquivel ha obtenido una suspensión definitiva para que el Comité de Ética de la UNAM no emita una resolución sobre la investigación por presunto plagio de su tesis de licenciatura. La medida cautelar fue concedida por la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, aunque la UNAM aún puede impugnar la suspensión definitiva mediante un incidente de revisión que será analizado por un tribunal colegiado. Días atrás, la jueza había instruido a la UNAM no difundir información sobre la investigación y ordenó que el Comité de Ética no dicte una resolución sobre el caso mientras se resuelve el amparo promovido por la abogada. Sin embargo, un tribunal colegiado resolvió que la UNAM puede dar a conocer información sobre la investigación sin emitir una resolución. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha ordenado una investigación rápida sobre los envenenamientos en las escuelas femeninas del país luego de que se registraron nuevos casos con cientos de jóvenes afectadas. Raisi instruyó al ministro de Interior y al Ministerio de Salud para investigar las causas de los envenenamientos que se han producido en varias ciudades y han afectado a decenas de estudiantes desde noviembre. En algunos casos, los afectados han descrito un olor similar a una mezcla de naranja podrida y productos de limpieza. Las autoridades han anunciado que la mayoría de las estudiantes afectadas han sido dadas de alta.